Papa Francisco clama por Nicaragua en su mensaje navideño en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde pidió a los nicaragüenses hacer un esfuerzo para favorecer la reconciliación para que no prevalezca la discordia. Veamos todos los detalles con nuestro periodista Jairo Castillo. El sumo pontífice de la Iglesia Católica, Papa Francisco, durante su tradicional mensaje de Navidad, dirigido a miles de personas en la Plaza de San Pedro, hizo un llamado para que en Nicaragua se unan los esfuerzos para buscar la reconciliación después de estar sumergida en una crisis política iniciada en el mes de abril. Que delante del niño Jesús los habitantes de la querida Nicaragua se redescubran hermanos, para que no prevalezcan las divisiones y las discordias, sino que todos se esfuercen por favorecer la reconciliación y por construir juntos el futuro del país. El Papa Francisco también deseó que Venezuela pueda encontrar la concordia y que haya reconciliación. Que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población. En su mensaje anual de Navidad, el pontífice pidió fraternidad entre los individuos de cada nación. Además, subrayó que todos somos hermanos y que las diferencias son unas riquezas y no un peligro. En Acción 10, Jairo Castillo.